Sábado 12 de marzo 2011, Sala Heaven, Santander presenta Especial K En cabina, Íñigo Díaz, Kriptonita, Hitsound Barcelona Bismonias, Factomanía, Valencia, Vaquero, Art Music Víctor Frollow de la Santander Group Más JTAT Music Sala Heaven, Polígono del Garcu número 13, Cacicedo de Camargo 10 euros más entrada Vaquero and Friends Recuerda, Sala Heaven, Santander, Especial K El próximo 12 de marzo Especial K